Hola que tal amigos de YouTube aquí está su amigo Giovanni Castillo pues en este vídeo les voy a enseñar este adorno que apenas toqué, el compa Fabian me mandó un vídeo por Instagram probando las cuerdas y pues tocó ese adorno y me gustó entonces me lo aprendí y en este vídeo les voy a enseñar el adorno porque apenas me lo aprendí y también les voy a enseñar cómo practico nuevos adornos para que me salgan bien porque todavía no me sale bien entonces ahorita vamos a ver, primero voy a tocar el adorno lento para que lo puedan aprender está en el tono de la, entonces lento son así ok, entonces si te toca el adorno vamos a empezar con esta parte que va así la primera parte, igual usamos la escala de la, igual este adorno es más para que puedan y en este vídeo nos voy a poner tabs para que puedan desarrollar más el oído entonces usamos la escala de la y sacamos esta parte ok, una vez más ok, una vez más y después sigue esta cromática que va así ok lento son así, empezamos con la escala y caemos en esta nota, entonces más o menos suena así ok ok del principio seguimos con esto después sigue esta parte ok 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 Una vez más 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 Eso es lo que sigue Hacemos un slide y al aire esta le damos y le damos a la cuerda de abajo al aire caemos en la y despues hacemos esto con la segunda cuerda en el traste 7 y la primera cuerda en traste 8 y despues movemos solo este dedo de la segunda cuerda para tras, un traste asi pero mantenemos la primera cuerda aca despues hacemos un slide hasta aca la segunda cuerda en traste 14 y la primera cuerda en traste 17 ok y todo junto otra vez este todo lento son así y y ok ahí estuvo el adorno también ahora les voy a enseñar como les digo también estoy practicando este adorno y cuando apenas saco un adorno primero lo toco lento para que todas las notas suenen clarito porque muchas veces este si lo trato de tocar rápido suena todo sucio y así entonces ahorita vamos a mejorar como toco el adorno ok entonces lo primero que hago lo toco lento pues entonces vamos así ok y ya despues que lo tenga lento después lo toco rápido y veo que patas me faltan y esas partes las vuelvo a ensayar hasta que me salgan bien entonces ahorita lo voy a tocar lento y mas probable que si me voy a equivocar porque como les digo apenas lo acabo de sacar entonces vamos a ver que parte me equivoco y esa es la parte donde vamos vamos a seguir practicando entonces a ver a ver a ver que sale entonces como pueden ver me equivoqué como en pues casi todo el adorno pero las partes donde me trabé fueron la escala cromática que va así entonces lo que voy a hacer lo voy a tocar voy a tocar esa parte lento hasta que me salga bien entonces lo que estoy haciendo me estoy acordando como se siente eso lento y también estoy tocando con la púa alternada porque yo no puedo tocar así de rápido así pues también se puede pero a mi me gusta tocar con la púa alternada así para arriba y para abajo porque pues yo toco más rápido así pero hay gente que si lo puede hacer todo para abajo y pues un aplauso para esas personas porque yo no lo puedo hacer pero así vamos ok so primero lento hasta que me sale después lo trato de meter otra vez desde el principio y nada más hasta esa parte no me salió y ahí quedó esa parte también me trago en don también igual lo tocamos lento igual so es usando la púa alternada así me sale Y ahí quedó y así es como practico los adornos. Si les gustó este video o si quieren ver más videos como este por favor dejen like y dejen un comentario abajo para que pueda saber. También no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para seguir viendo más videos como este. Los miro muy pronto en el siguiente video. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!